Dios nos ama tal cual somos, pero nos ama tanto que no nos quiere dejar así. ¿Entiendes verdad? Dios nos ama así como sos, pero te ama tanto que no te quiere dejar así. Quiere que te vaya transformando cada día a ser mejor, mejor persona, vivir otro nivel de vida, no en el sentido económico ni nada de eso, estoy hablando en el sentido espiritual y eso. Lógico, si Dios te quiere dar lo económico, bienvenido, pero es para su gloria. Y si Dios te quiere dejar así, pero tu nivel espiritual no depende de cuánto tengas en el bolsillo, depende de lo que tengas en el corazón. Y te puedo dar ejemplo, Pablo decía, yo sé lo que es vivir en la pobreza y en la abundancia, yo sé lo que está saciado como pasar hambre. Yo sé, y no importa, no importa cuál sea mi situación, nadie me podrá separar del amor en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.